¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué haces? ¿Dormido? Pues son las 10 de la mañana. Sí, ya hablé con Marco hace un momentico. Ya tiene todo desarrollado para las motos, parza. Entonces que nos encontremos aquí arriba con él, en las instalaciones secretas de Mastec. Vamos, ¿en dónde? ¿En Guarne? Ya de secreto no va a tener nada eso. Suerte, déjame. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!